Regidora, en la Comisión de Turismo se ha hablado de las nuevas rutas. ¿Cuándo se darán a conocer los tramos y además de qué manera en las comunidades involucradas se les está capacitando y además adecuando con alguna mínima infraestructura en los lugares? Sí, estamos apenas conformando los comités turísticos en cada uno de los lugares de las comunidades involucradas en la ruta y sí, ya hablamos con la Secretaría de Turismo y nos van a mandar capacitadores para que ellos en su momento tengan la práctica para poder promocionar también su lugar, su lugar de origen, la ruta en conjunto, ¿verdad? Sí, ya hemos pensado en eso. En la infraestructura, pues todavía estamos en espera de que haya recurso para poder empezar a trabajar en la primera ruta en San Bartolo y en Los Peroles. ¿Cuándo se darán a conocer las rutas? ¿Será, me imagino, por folletería? Que esperemos no tenga faltas de ortografía como otras que han hecho. Bueno, sí, esperemos poner atención en eso. Estamos ahorita en la elaboración de un video en el que ya está incluida la primera de las rutas. Es en la que hemos... ¿Cuándo se ha trabajado, perdón, en la primera? En una de las rutas solamente de las cinco. No, esto es difícil y pues bueno, creo que es un muy bonito proyecto, esto es una iniciativa del ingeniero Alejandro, apostarle al turismo, creo yo que vamos a dejar una muy buena semilla sembrada, un gran esfuerzo y estamos empezando con la primera ruta. Ya veremos más adelante para empezar con la siguiente ruta. Para Semana Santa, concretamente, que la tenemos a un mes prácticamente, ¿Se habrán de realizar algún proyecto con módulos, con vigilancia? ¿Cuándo se da a conocer el plan operativo? Sí, también estamos esperando juntarnos con los comités turísticos que ya formamos en la primera de las rutas. Es también un esfuerzo en empezar a detonar esa ruta y empezamos a poner pues algunos módulos. Estamos viendo la posibilidad de la renta de algunos sanitarios, todavía no lo tenemos concretado, pero estamos viendo la posibilidad de que haya... Sí, sí, para que la gente ya empiece a tener un poquito de comodidad, ¿verdad? Más que nada. ¿Alguna? No, muchas gracias señora.